Dentro de las acciones concertadas en el puesto de mando unificado realizado este 1 de diciembre en Santander, se encuentra principalmente la implementación del carnet de vacunación COVID para el ingreso a sitios masivos en el territorio a mayores de edad con dos dosis a partir del próximo 14 de diciembre y para los adolescentes de 12 a 17 años con una dosis a partir del primero del mismo mes. También una medida importante es ampliar y expandir la vacunación de manera nocturna en inmediaciones a todos los centros de entretenimiento para que de esa manera la población pueda acceder de una manera más fácil a la vacunación. También como de manera voluntaria se colocará un puesto para la toma de pruebas PCR en el aeropuerto Palo Negro para que de esta manera viajeros nacionales e internacionales puedan acceder a la prueba PCR. Según las recientes cifras COVID, a la fecha Santander registró un total de 230.864 casos de los cuales 2.286 están activos, 221.181 recuperados y 7.397 personas fallecidas. Adicionalmente, la ocupación UCI en el departamento alcanza a los 105 pacientes con COVID, lo que representa un 15,6%. En cuanto al mes de octubre, 1.155 casos fueron registrados mientras que en noviembre la cifra aumentó y se reportaron 4.411 nuevos contagios. En relación a lo anterior, se ordenó continuar fortaleciendo el trabajo de la Estrategia Prueba-Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible PRAS en las provincias para cortar cadenas de contagios, reforzar las medidas de autocuidado, el uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Regular fase de aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable, así como también aislamiento en los municipios con ocupación de las UCI mayor al 85%, previa autorización del Ministerio del Interior según lineamientos nacionales por cada una de las alcaldías y un plan de choque específico municipal en estas fechas decembrinas y también para todas las ferias y festividades del mes de enero en cuanto a reducir los riesgos de accidentabilidad general y el uso indiscriminado de la pólvora.